aquí ya con el espectáculo desde que amanece hasta que regreso vengo yo aquí caminando, aprovechando de que hago ejercicio me vine a caminar y vengo a la tienda a comprar una otra cosita que me hace falta y pues en el camino grabé un poquito, es raro porque cuando salgo a las 7 y media están los yarderos haciendo su trabajo, ahora ya son las 10 y apenas cuando vengo a las 7 de la mañana, 7 y media, es la hora que están haciendo esto ahora vengo a las 10 de la mañana y es la hora que lo hacen eso es genial mira así es como debe de dar un paso estoy de metiche, ¿verdad? criticando los mitos fui al banco y me traje la tarjeta equivocada ahorita voy a pasar, creo que voy a comprar unas cositas que me hacen falta y ya me voy vean este carrito negro que entró y se largó y aquí está mi amigazo, el negrazo, cigarriento de siempre, huevón y vean, ya se larga ese carrito negro, son los metiches de aquí de Georgia este otro igual entró y para que mirara yo que me están al pendiente mío y ya después se largan o sea, ¿a quién quieren intimidar bolas de camiones? ridículos así es, ya que va otro ridículo, cigarriento, viboriento aquí este otro se quedó parado frente de la escuela que les digo que a veces he pasado por esta escuela y ya se largó lo ridículo show que hacen todos todo ese show así es que ya no puedo ni salir a gusto uno porque la construcción de Australia también se fue y de regreso o sea, no más tardó en irse a dar la vuelta y ya se regresó así es yo voy caminando y aquí me topé con una casita tan bonita que están construyendo creo que van a ser doble pensé que era una sola pero son dos y este ridículo de esta troca linda vean ahora son de este color los carros que están de fastidiositos no más vienen, se da la vuelta y se alargan ok, bueno que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ellos y a que me dejen en paz y ahora como va a pasar que barbaridad a ver como paso ojalá no venga carros jajaja 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 otra vez eso jajaja 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 se acuerdan el de la mañana? ahi va otra vez si pase miren se quito el carro que estaba ahí se fue ahora si pude pasar jajaja jajaja a mi me gusta el chimp que bonito mientras Cristo viene mientras Cristo viene esta nublado el día pero a mi me vale yo vine caminar y vine a la croger a comprar unos panes para hot dogs que compre ahorita les muestro que agarre y una sandia un pájaro carpintero que precioso hoy ya se fue me lo espanté jajaja me lo espanté me lo espanté ya saben a meter mis criaturas jajaja 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 ay hicieron un fiestonón mira mis plantas mira como me hicieron esta planta vean ay ay dios mio tener niños tener niños tener niños aquí la he puesto para que decorara un poco esta aca ay pero si parece que les pago quien fue? quien me hizo su desmadre Sofía? eh? te gusto? eh? te gusto? voy a aprovechar esta guanabana congelada que me regalaron ya la dejé licuada porque en la mañana le di a mi hija de esta un poco para que desayunara para que desayunara de esas sándwiches un poco de kale, bananas, brócoli y una sandía y unas salchichas vean lo que me voy a comer unos deliciosos taquitos dorados de frijoles con repollo, salsa y crema y como no tomo soda me voy a comer una rebanada de sandía ajá Aprovecho buenos días ya amaneció yo ando toda ensuaterada toda empillamada porque todavía es temprano y no salia a caminar estaba lloviendo ya paro de llover pero ya me dio pereza salir ahora solo tengo hambre vamos a comer yo anoche ya no hice nada solamente cené con mi familia y dejé todo así sucio ya mañana temprano lo hago y como no me fui a caminar pues ahora me toca lavar los trastes de anoche que cenamos es poquito en un ratito lo acabo pero tengo hambre y no he desayunado manos a la obra vean yo ya no uso las concesas con las que se tallan los trastes sino que abar de un trapito y ya solo le pongo jabón ya le puse jabón lo mojo y hago que con este lago los trastes ya no uso aquella cosa cuadrada porque aquella agarra más bacteria y esto es más fácil de que se se ensucia lo metes a la ropa sucia y agarras otra limpia y agarras otra limpia nuevo consejo cuando el pueblo de dios ora suceden cosas suceden cosas maravillosas maravillosas cosas hay sanidad hay salvación y se siente la presencia de nuestro señor y dios el príncipe de paz emmanuel te amo y proclamo por tu gran poder cuán grande eres son Jehová te exalto a ti con toda mi alma y ser grande eres tú grande eres tú ya los dejo aquí que se sequen los pongo a secar o a veces los dejo así nada más y ahora toca y lavar esto así yo lo lavo con este para que calle bien y tengo este otro es para tallar los trastes cuando traen algo pegado y este vamos a la obra tenemos un amigo que nos ama su nombre es Jesús que nos ama que nos ama su nombre es Jesús estoy recordando a mi niñez con estos alabanzas adiós este es muy buenísimo me gusta solo es vinagre y jabón de lavatrastes el que tú quieras y la dejo súper bonita ya está listo para preparar unos panques ah no tengo goflera así ya no la ensucia aquí esto no se quita porque así me la entregaron vieja y fea y grasienta como que no la lavaban y así me llegó así me quedó pero bueno ahí está ahora me voy a hacer una malteada ya le puse el brócoli va a llevar kale va a llevar piña apio apio limón y un poco de pepinos vamos a ver qué tal salud salud el brócoli está está afuera como está nublado bueno ahora les voy a decir lo que estoy comiendo ya saben que me gustan mucho los saludos compre las salchichas son vegetarianas por así decirlo pero si ahí se las enseñe en el otro video y pues yo voy a comer esto delicia ya de hoy aprovechito que una vez tocando el tema de siempre en estas grabaciones una vez pedí un taxi para ir a la iglesia y el taxista me dijo ya cuando llegamos mira la están esperando y volteé a ver una señora extraña que jamás había visto en mi vida le dije siempre hacen eso mucha gente me ha dicho hoy en día nada más pendientes de dónde voy a dónde vengo y me dijo el taxista el taxista del one dijo ay siéntase privilegiada es una dicha que la que la estén cuidando yo sí pero no toda la gente es amable fue lo único que le dije y si es que aquí cuidan a las personas pero hay unos que de veras están pasando de camiones que le dije a las personas el que les